No quise escribirte esta canción Pensé que ya sabías Que dos cuerpos no son el amor Maldigo esa mentira No me esperes en tus sueños Ni me pidas con tus celos Lo que no te quiero dar No te enamores de mí, solo mi cuerpo está aquí No te engañes Voy persiguiendo sin fin el corazón que perdí Solo puedo lastimarte Y mañana hasta tu nombre Será fácil de olvidar No quise jugar con tu ilusión Pensé que entenderías Que la noche muere con el sol Y hay noches que se olvidan No pretendas que tu mente Haga como que comprende Lo que no puede dejar No te enamores de mí, solo mi cuerpo está aquí No te engañes Voy persiguiendo sin fin el corazón que perdí Solo puedo lastimarte Y mañana hasta tu nombre Será fácil de olvidar No te enamores de mí, solo mi cuerpo está aquí No te enamores de mí, solo mi cuerpo está aquí Solo te enamores de mí, solo mi cuerpo está aquí No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, solo mi cuerpo está aquí